Los malos tiempos de la pandemia afectan la estabilidad laboral. Muchos han perdido su trabajo, mientras que otros buscan dar un giro profesional. Y para asegurar el éxito es importante buscar asesoría adecuada. Y esta puede encontrarse en la compañía de personas que cuenta con el servicio Between Jobs, o lo que sería en español, Entre Empleos. Saludo ahora a Marisela Maldonado, psicóloga. Ella forma parte del equipo de Between Jobs. Muy buenas tardes, Marisela. Hola, Feli. Muy buenas tardes. Muchas gracias. A ti, queremos preguntarte, ya que lo más habitual es enviar nuestro currículum, o como le dicen también el résume, ¿es esto lo más efectivo o hay otro camino? Así es, Feli. Como dices, la gente estamos acostumbrados a mandar nuestro currículum. Y si bien es cierto, es una herramienta de apoyo, hay otras herramientas que te pueden ayudar para poder tener un mejor impacto y un mayor alcance con tu experiencia. ¿Te refieres a mejorar nuestro currículum, a cortarlo, o a qué te refieres? A mejorarlo y a tener las herramientas. Esto es, el saber en qué soy muy bueno, qué puedo mejorar y esto poderlo potenciar con la gente con la que puedo tener una entrevista potencial de trabajo. Tener una entrevista con ustedes, por ejemplo, me podría a mí dar una idea de para qué otra cosa a la que no me he dedicado de manera profesional si soy bueno. Es correcto. De hecho, la gente utiliza mucho la palabra tengo un trabajo, no tengo un trabajo. Y la realidad es que nosotros estamos viendo un alcance mayor. ¿Cómo? Planteándole a la gente un tema de ocupación. No tiene que ver tanto un trabajo, porque a lo mejor un trabajo es lo tradicional lo que tenías, pero hoy en día la pandemia nos está pidiendo que seamos totalmente creativos y que busquemos una ocupación, aquella ocupación en donde te sientas muy bien y muy a gusto. Y vaya con todo lo que está pasando, claro. Claro, puede ser incluso algo para ser más feliz. Pero, Marisela, ¿cómo ponerse en contacto con ustedes para recibir este servicio? Bueno, este servicio, de hecho, nosotros estamos haciendo este In Between Jobs, que es un acompañamiento con la gente. Lo pueden buscar a través de la página desde personas.com, diagonal, Between Jobs. Y es muy sencillo porque consta de cuatro fases. Estas cuatro fases básicamente es un acompañamiento. Desde mirar hacia adentro de la persona, el apoyo que puedes tener de la gente que te rodea, esto es la gente que de alguna manera puede apoyar a que tú te coloques en esta nueva ocupación. El buscarte un futuro deseable porque puedes tener un futuro que es el que tienes ahorita, que ya lo visualizaste, pero no es tu futuro deseable. Y por último, tener tu plan de acción. En este plan de acción es donde te ayudamos a elaborar bien tu currículum, de alguna manera tener unas entrevistas, que esto sea fructífero para ti, tu perfil de LinkedIn, porque de repente todos nos aventamos a LinkedIn sin tener mucha información de qué es lo que puede impactar o qué es lo que puede atraer a la gente. Mil gracias, Marisela Maldonado de D Personas. Aprovechenlo. Gracias por esta entrevista, Marisela. Al contrario, Feli, a ustedes y que tengan muy buen día. Gracias. 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 Gracias.